Salve, loco del contento con su cargamento para la ciudad Ay, para la ciudad, lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad Ay, de felicidad, piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión, sí Alegre, el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Contará fe a mi viejita, voy a comprar Alegre, también su yegua va al presentir que en su cantar se advierte un mundo de alegría Y de eso le sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasar la mañana entera sin que nadie pueda Su carga contará Ay, su carga contará Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto De necesidad, de necesidad Y se oye un lamento por doquier En mi destichada borinquense Borinquen La tierra de Nenén, la que al cantar El gran Gautier, que amó la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Yo también Yo también